Tan solo 40 minutos de fuertes lluvias y descargas eléctricas bastaron para volver a paralizar varias zonas de Medellín. La fuerte precipitación causó inundaciones en vía pública, generando fuertes congestiones que se prolongaron por más de 3 horas. Las zonas más afectadas fueron el occidente y el centro de Medellín. Así se vio parte de la tarde ayer en Medellín, con un fuerte aguacero acompañado de descargas eléctricas. Solo bastó media hora para que la cantidad de aguacaída colapsara parte de la ciudad. Varios deprimidos viales resultaron inundados. En el de Bulerías y en el de San Juan con la autopista Sur, bomberos y autoridades debieron intervenir para rescatar varios carros y sus ocupantes. Empezamos a bajar, entonces ya el agua se entró por la puerta. Entonces ya todas estábamos al principio calmadas y ya después ya empezó a subir más. Entonces en esas llegaron los bomberos y nos sacaron atrás, nos metieron en un carro y nos sacaron. Ya cuando el joven se metió ya el agua lo se rompió dentro y no se puso. Una moto se quedó también atrancada y nosotros ya no pudimos pasar. Pero por fortuna no pasó nada pues. No, no, el conductor salió pues bien. Agraciadamente no le pasó nada. Quebradas como la picacha y la hueso generaron varios estragos en barrios como laureles y conquistadores. Los grandes inconvenientes se vivieron en las vías. Las congestiones vehiculares llegaron a durar hasta dos horas. Por fortuna las autoridades no reportaron personas heridas en este nuevo aguacero.